Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata Bienvenidos a la máscara turquesa No había acabado el DLC Me había olvidado yo por completo de esta chica Eh... Descendiente de Adamas Personaje de Pokémon Leyendas Arceus Que va acompañada de un gran Ulises hoy Me había olvidado yo de esta chica Y esta chica Y con esta misión Eh... Es cuando consigues al Pokémon que me falta en la Pokédex De Noroteo Tengo la Pokédex completa, 199 Pokémon de los 200 Solo falta un Pokémon, que es el Pokémon que vamos a conseguir aquí Que es... Ulsaluna Vamos a verlo Hola No le hice ni caso a esta chica, eh Se me olvidó por completo Y me he dado cuenta cuando me he visto que he encontrado un Pokémon en la Pokédex Y... Y era Ulsaluna Y he dicho No te sé conseguir Ulsaluna Y me he dado cuenta de que es esta chica que... Te ayuda Hola chica, no me digas que... Has logrado tapar 150 especies de Pokémon distintas por Noroteo Y eres la caña De hecho, 199 para ser exactos Pues sí Increíble, pero lo prodigio estás hecho Llevas menos tiempo que yo en Noroteo y ya sabes más te acercas a la Pokédex en la zona Ah, lo que recuerda... Tengo un favor que pedirte Ahora que eres un experto en Pokémon me vendrá genial tu ayuda ¿De qué se trata? Creo que no dejas pasar ninguna oportunidad Bien, deja que te explique Dinero no lo tengo, el objetivo de encontrar a cierto Pokémon y fotografiarlo He estado buscándolo yo solo todo este tiempo, pero no he tenido mucha suerte Sin embargo, si tú me echas un cable seguro que nos resulta mucho más fácil dar con él Según dicen, se trata de un Pokémon muy fuerte Así que eso, pues si quieres capturarte, agenciarás un compañero muy valioso para tus viajes Si te interesa que quieres ayudar antes, me gustaría comprobar tu fuerza Es que no me fíjense, pero si vamos a hacer esto juntos Me gustaría saber bien con quién voy a trabajar, ¿sabes? Y ya que estamos también me gustaría sacarme algunas fotos épicas de ti combatiendo Ok Computamos con... Llama Y bien, chiqui, ¿vienes a mostrarme tu lado más fotogénico o tu fuerza más bien? Sí Estupendo, estupendo Pues tomemos una distancia prudente Vámonos que nos vamos chicos a competir contra Gamma No soy muy fuerte, pero no te contengas Y ya que estamos tendremos un buen reportaje Pero no, no es que me indecis hoy La fotógrafa Gamma te desafía Y opto Vale Bueno, estamos con Overpong al 100 Llevo equipo de Norteo Pero a ver, muestra tu mejor perfil Voy a capturar el momento perfecto Sí, sí, lo que tú digas Eh, nivel 68 No tengo nada... No, no tengo nada para hacerle Y perece cambiar, ¿no? Sí, perece cambiar, pero no tiene sentido atacar con Overpong Podría haber sacado un Volador, tío Claro, ya podría haber sacado otra cosa Vale, Mukidori ¿Os preguntaréis por qué tengo Mukidori en acción? Bueno, no tengo acción porque lo he utilizado en incursiones, básicamente Vamos a tirarle... ¿qué? Una onda tóxica Una onda tóxica parece enough tool, debería montarlo No lo mata y le saco 32 niveles Vale, me encanta Lo intoxicamos Hipnosis, ¿me va a dormir? No Ok Lo mata el tóxico Podría utilizar una maquinación, pero bueno, tampoco es plan, ¿no? No es plan Rematamos y al siguiente Rematamos y al siguiente Este combate me está sobrando muchísimo Leafeon, vale, perfecto para Mukidori Vemos qué tal lo hace contra este pequeño Yo creo que no te lo va a poner fácil Leafeon es el Pokémon que llevaba a damas O uno de los Pokémon que llevaba a damas, mejor dicho Puede ser Puede ser, es muy probable Sí, a damas llevaba Pokémon Llevaba ahí evoluciones Si le sale todo chiqui, está claro que no puedo no sé qué No, no le doy un pelo Vale, que sí, que sí, que sí Que te la enfadiza Oye, no sé cuánto de largo será la misión esta O qué habrá que hacer ¿Hay que hacer fotitos o qué? ¿No se van a hacer fotos? Se ha dado una muy buena ¿No se van a hacer fotos? Pregunto Que hay combates chiqui Qué menudas fotos me han marcado Tráeme lo fuerte que les dudo que tenga problemas contra el Luna Carmesí Luna Carmesí Sí, se trata de un Ursaluna al que le llevo siguiendo la pista mucho tiempo ¿Sabes de qué Pokémon te estoy hablando, no? Era bastante común en la antigüedad Normalmente esa especie tiene en la frente un motivo amarillo que recuerda a una luna llena Pero en el caso de este ejemplar, la luna es roja Es como si un blanco de sangre hubiese cubierto la luna De el opodo de Luna Carmesí Le dice que está usando alguna luna Carmesí Es un Pokémon que habitaba en mi región en la época en la que aún era conocida como Hisui Oh, menciona a Hisui, qué bueno Llegó un momento donde iba a cruzar el mar hasta la noticia y establecérse aquí Es decir, Gamma es de Sino Vale Hostia, si de hecho está sonando música de Sino Esto es una música de Sino remasterizada Oh, sí, 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 sí que lo es Bueno, contigo a mi lado puede que logre encontrarlo y sacarle una foto Entonces seguro que... Chiqui, no, de Chiqui nada De ahora en adelante te llamaré socio Socio, tienes que ayudar con Luna Carmesí No te comió Yes ¿Qué te gustaría la idea? No te preocupes, seré como he sabido Parece que fue avistado en el Sotos en Piterno, al noreste del Monte Oro Tengo el pocaño en marcha, nos vemos allí Vámonos, Ruliz Pues... vale Venga, vamos para allá Vale Voy a curar Voy a curar Y rápidamente nos vamos al Sotos en Piterno Que es verdad que es una zona que no habíamos visitado De hecho la visité yo así por la cara Porque pensaba que no había nada allí Y sí, sí que ahí, está el Ursa Luna Lo que me sabía yo en su momento pues no sabía que está el Ursa Luna ahí De hecho se me había olvidado por completo que había un Ursa Luna especial en este juego Y claro, no sabía tampoco qué era con la misión que está de la fotógrafa Si no lo habría hecho antes Vale, podemos ir al Sotos en Piterno volando, ¿verdad? Dime que tengo algo por allí No hay ningún punto al que volar, tío, ¿en serio? Voy a ir de ese lago Voy a ir de ese lago que es un punto alto Y puedo volar y planear y tal Pero es increíble que no tenga un punto para volar ahí Eso es porque ahí debe haber algo para... Algo guapo De lo que yo he pasado por completo Y con eso me refiero a una de las maravillas estas que... Que te permiten tener un punto de vuelo Bueno, el Sotos en Piterno llegamos por aquí Bueno, no llego porque he pasado cierto tiempo que he picado Pero de aquí volamos otra vez Y ahora sí que sí Vamos a ir a los Sotos en Piterno Donde tendremos que buscar a gama Vale Sabes dónde se ha metido esta mujer, ¿no? Vale, voy a tirarme aquí Ojo Mira, un crowd Uf Por favor, ese lag ¿Tenemos que buscar a gama o...? O estar en un sitio esperando Un momento Supuestamente está aquí delante, que es la entrada, ¿no? ¿Está aquí? Sí, está aquí Un poliwyrm Sí, 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 sale genial A ver, ponme carita de bueno No, voy a llamarla, no quiero seguir viendo esto Anda, pero soy mi socio Sí, tengo un rato aquí Cuando se me presenta un modelo así El dedo se me va solo al disparador En fin, esta es la zona de bosque En la que se avistó a Luna Carmesí Según los testimonios, sucedió en una noche Con una niebla muy espesa Uf, guapo, ¿no? Y por lo visto, la noche de niebla Aparece con distintos salos Que se suelen encontrar por aquí normalmente Imagino que se dará el mismo caso Con Luna Carmesí ¿Se habrá quedado con ganas de más fotos? Pero no, son mareados Uf, au, qué daño Ayudarlos o protegerlos Es lo mismo ¿Debo enfrentar a mareados? Sí ¿No ayuda a Growlithe? Oye, tío, es increíble que lleve a Loggerpong Y en las dos ocasiones Me venga mal atacar con el Loggerpong Sí, sí, sí ¿Es una broma? Voy a cambiar al Mukidori otra vez Mukidori, psíquico variados, por favor Se acaba Y el 65 No se me voy a fijar Ok, vale, gracias Psíquico, adiós Por favor, ¿puedes ir a Grupo Mutileo en algún momento? Gracias Crítico innecesario, completamente No lo voy a venir para nada Ya, te lo he visto La cámara está bien, menos mal Gracias por echarme un cable, socio Gracias a ti también, pequeño Pobre ariados Habrá visto a dos humanos invadir su territorio y se habrá puesto nervioso No lo culpo por atacarnos Es lo mejor puntual de una tienda de campaña Para acostumbrar a los Pokémon a nuestra presencia Tienda de campaña y todo ¿Para serio esto? Mira, de Saiming Otro Pokémon de... Sino Sui ¿Qué quiere que haga? Habla con Gama Hablamos, hablamos con Gama Tenía sus años, pero no está mal, ¿no? Es una antigüaya de tienda que mi viejo tenía por ahí abandonada Así que la tomo en prestada Esta será nuestra luna base Mientras nos dedicamos a investigar el paradero de Luna Carmesí Dicen que Luna Carmesí se anda con más cautela que otros Pokémon Y que por eso casi nadie ha logrado verlo De modo que para encontrarlo vamos a tener que investigar bien a fondo Entonces voy a necesitar que me eches un cable sacando fotos a los Pokémon Lo primero es investigar las especies que aparecen por aquí en las noches de niebla Así que sacame tantas fotos como puedas Quien te vas a hacer a cargar toda la información que regla que te es en un trasto llamado Pokéscopio Así sabrá que señales debe ignorar Y una vez libre de todo ese ruido Podrá guiarnos al lugar donde se encuentra Luna Carmesí Gran maestro No he tenido ni poca Pero voy a decirle lo otro Wow, ¿se entendió mi explicación? Regular Eso es lo que ponía en el manual al menos Lo cumplió en la tienda de segunda mano y la verdad es que no entiendo muy bien cómo va Pero oye, se emociona la victoria Antes de venir investigo un poco y he logrado averiguar que hay al menos un par de decenas de especies distintas Que aparecen durante la noche de niebla Entre los ojos no escudirá mucho más Necesito que fotografies al menos a 10 especies de pocón en distintas opciones Juntos tú y yo averiguaremos dónde se esconde Luna Carmesí en un periquete Ah, otra cosa Procura que los pokémonos salgan muy pequeños a la foto, ¿vale? Tampoco podrás usar tu pococontura porque si no saldrán todos por patas Cuando estés preparado mis amigos y haremos tiempo en la tienda hasta una noche de niebla Bueno, en principio yo estoy listo No sé cómo se hace la foto, pero lo sé, ahora lo veré Vamos a investigar Es el momento perfecto de ánimo con tu parte de la investigación, socio Uh, mira la niña Qué guapo, ¿esto no? A ver, a ver, ¿quién hay por ahí? Ah, tengo que ir de pie para abrir la cámara Entonces, ¿qué vale que vaya agachado? ¿Me puedo hacer zoom? Igual soy yo, pero diré que no hay ningún Pokémon en esta foto Hombre, a ver Esto es una espinana Estará un poco lejos, pero Muy buena música Es espinana, sí Sí, 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 bueno Mucho texto Vale, yo creo que esto es buena distancia, ¿no? Joder, ¿en serio? Vale, eso dudo Vale Hostia, está interesante la misión esta, ¿eh? Tiene que haber más por aquí, ¿no? Por algún lado Otro sudobudo ¿Has hablado de sudobudu? No, no veo nada en el árbol Otro sudobudo, ¿o qué pasa, tío? ¿Has hablado de sudobudus aquí o qué? Madre mía, tú, para encontrar ahora a los 10 Pokémon diferentes, ¿eh? Ojo la que vamos a tener que liar aquí para buscar 10 Pokémon diferentes Cuando he visto ya 3 o 2 Oh, me caol Buenas tardes Vale, me caol Vale, busquemos más Ya ha sonado algo por ahí atrás, ¿eh? Pues igual ha sido Broly lo que ha sonado, ¿por qué? Aquí no hay más Pokémon Buah, estos van a estar escondidísimos, ¿eh? Van a estar muy, muy, muy escondidos No hay nada en el árbol Pues no hay nada en general Otro spin en el rack Es que no hay Pokémon, ¿eh? Mira, Litwick Lo de no poder hacer zoom Bueno, tendrán que explicar, ¿eh? Pero el zoom sería más fácil Puede ser un Litwick Esto de ahí parece ser otro Litwick Oh, tú es culo allí al fondo Y lo otro Vale Llevamos 5, ¿eh? Llevamos 5 Había un Duskull aquí Y efectivamente había en pasado Ya no hay Eh... no No, no está el Duskull Puede seguir avanzando por aquí Porque hay agua allí Y hay un río Mira, Sigurd Lo he echado doble, sigo Bueno, aquí hay un 4 Espero que aparezcan más de 10, ¿eh? El Litwick Oh, la cueva tiene que ver De hecho, la cueva ahí Es un Salandita ahí pegado a la pared O sea, ¿qué hacen los Salandita ahí pegados, tío? A la pared Bueno, quedan 3 Eh... de esos 3 Duskull podría ser uno Podrían A ver, por aquí no hay nadie Fue agua Bueno, el agua tiene que haber Vale, el Duskull aparece otra vez ahí No te vayas, no te vayas, no te vayas Uy, porque desaparece el Duskull, ¿eh? Vale, 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 vale Lo he pillado Que se vaya allá donde quiera Hostia, por aquí en el Mokai No parece masivo de avisar Supongo que durante esto no... No, ¿no? Mira, hay dos Atenas Están ahí escondidos Pero os el ve, ¿no? Sí, 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 sí Vale, queda uno Supongo que en el agua Ahora hay algo un poco monopático Hola Tengo un lotado ahí Ya está, ya está Con estos lotados de aquí Lo tenemos Ok Fin de la investigación Ojo Tenemos ya a los 10 Pokémon Fotografiados Y esto nos va a dar información Dice Veamos entre las fotos que hemos sacado tú y yo Diría que hemos logrado fotografiar a todos los Pokémon que aparecen en el bosque con niebla Pues Dásico, muchísimas gracias por tu ayuda Creo que Bien, ahora solo queda que cargar todas las fotos en el Pokéscopio Parece que va a tardar un rato en procesar todos los datos Por cierto, socio, también tienes un don para la fotografía Tus fotos están muy bien Dime, ¿qué pensabas mientras apretabas el disparador de la cámara? Pues nada concreto, la verdad Nada concreto, dices Así que inmortalizamos el mundo con el instinto de un auténtico mortento Yo, si te soy sincera, la verdad es que estoy pasando por un bache Quiero decir que llevo un tiempo sin encontrar la inspiración Pensé que era muy pequeña la gente de mi alrededor siempre ha elogiado mi habilidad con la cámara Hasta decían que era un genio y tal Pero hace ya un par de años que mi trabajo no me convence o que no me dan ningún premio Porque no me ganó la admiración de nadie Y tras tanto tiempo siente contándome así, creo que mi pasión se ha ido desvaneciendo Siento que no tengo un objetivo Ya ni yo misma sé por qué sigo sacando fotos En ese estado me encontraba cuando oí los rumores acerca de Luna Carmesí Me disparo de casa pensando que si lograba un fotografía era un poco tan increíble como ese Algo cambiaría en mi interior Me aseguro que sí Claro que sí Gracias por los amigos socios Perdón por ponerme tan melodramática ¿Cuya maldita? Oh, parece que la máquina ha terminado por fin de procesar los datos Pero esa alarma... No igual que la de mi despertador, te lo juro Por un momento he creído que estaba soñando Qué casualidad, ¿no? Qué locura que reutilicen estas cosas Vale, veamos Solo hay una señal que no se corresponde con los datos que le hemos proporcionado a nosotros Es posible que se trate de Luna Carmesí ¿Habremos a Dolphin con su paradero? La charla que hemos salido me ha ayudado a relajarme un poco Entonces, si está listo podemos ir ahora mismo al lugar que indica el Polkiscopio ¿Qué te parece? Sí, me parece Genial, en marcha Eh, no sé si llevo algo para atrapalar a Luna Carmesí Yo encerco a Luna Carmesí Podría inmortalizarlo con mi cámara Voy a cosas por el feo cuando contigo para que me guardes las espaldas, ¿vale socio? Sí Yo también, compañero Venga, vamos He hecho Parece que la señal de Pokémon sin identificar Probablemente por aquí Silencio No te descuidas Uh ¿No son pisadas? Debe de ser enorme Oh, buen bicho Míralo, es a Ursa Luna En su frente Una Luna Roja Es Luna Carmesí Existe de verdad Y hemos logrado encontrarlo Ah, claro La cámara Sí Venga, ese buen chico Quédate quietecito Mientras yo Lo siento Se me ha olvidado quitar el flash Uh, vaya Adelante, Growlithe ¿Seguro? No, Growlithe se caga Esto lo pinta bien Haz algo, socio Déjalo a mí Pero ya entramos en combate Lo siento, dejo el combate en tus manos Vale Vale, pues he estado Ursa Luna Luego Carmesí El último Pokémon de norteo Tranquilo Chico ¿Qué tipo es? No sé qué tipo es Lo que sí sé es que No puedo atraparlo Al menos en este primer combate Azmental ¿Cómo azmental? ¿Es especial este Ursa Luna? ¿Este categoría es especial? ¿Este Ursa Luna? No lo sé Yo creo que voy a hacer otra atrapada En más 4 tengo el ataque ahora Menudo hostia Le voy a pegar Eh, no me va a matar No me va a matar Voy a hacer otra atrapada más Y ahora después de esto Voy a atacar Y puede ser que lo meto con golpe Bueno, aunque aguanta bien ¿Este Ursa Luna? Tres paz mentales Voy Está el motorista por ahí Dando por culo, tío El motorista se va a ir a su casa Algún día Eh, a ver, ¿qué hacemos? Vamos a hacer longa roteliana Estoy a tope de vida A 6 hay un ataque, eh Podría haberte la cristalizado incluso Vale Me lo reviento de golpe Sí Lula, que no me sé si está débil Aprovecho por lanzarlo No me cago el socio Ah, ¿puedo? Ah, sí, sí que puedo Vale, supongo que se va a atrapar Con cualquier cosa De hecho, no me daba opción De no atrapar Así que, Pokébol, señores Y Ursa Luna Luna, claro que sí Ahí lo tenemos Claro que sí Buena captura Me gusta el método de captura Este, eh De vencer los combates Y luego Quiero a un poco Se vaya a atrapar Sí o sí Pues ahí está, señores Ursa Luna El Pokémon Turbo Urba Tierra Normal Ha desarrollado unas capacidades Y un aspecto especial extra Saber sobrevivido a la tierra Donde recaló al atravesar el mar Sí, está Este Ursa Luna que se ha ido De su hábitat natural Hisui Y con este Completamos la Pokédez de Noroteo ¿Está bien, socio? Has plantado cara de igual a igual Y has conseguido capturarlo Ha estado increíble Increíble de verdad Pues ha durado poco Esta vez 20 minutitos Sí, más o menos Lo que yo pensaba A este balista Le van a ganar la próxima vez ¿Eh? Y se tumbó a dormir ¡Uf! Aún me late el corazón a mil Estaba ensimadísima Sacando fotos a ti Y a Luna Que no me he sido Durante el combate Volvamos a la base Tampoco nos han ganado Un merecido descanso Oye, ¿me daréis alguna cosita ahora Para haber completado el Pokémon? ¿No? Lo que no sé es quién Igual si os he quedado El sitio de poder recoger La tienda de campaña, ¿no? Gracias por todo lo que es Por mí, socio Hace mucho tiempo Que no estaba tan orgullosa De mi trabajo Y sin ti no habría podido hacerlo ¿Qué ganas tengo de procesar Y ya formé esta foto Para ver qué tal le han quedado? A mí me lo odia Sería mejor que regrese a la villa Y no sé qué No sé cuánto Porque lo he quitado sin querer Al fin y al cabo El dicho De mi familia es El tiempo es oro Oh, el clan diamante Que veo luego En Villa Bersui Muy bien Muy bien, gama Vamos a verla, ¿no? Por aquí Vamos a verla A ver qué quiere No sé qué puede querer Si ya hemos terminado esto, ¿no? A lo mejor me ha dado un objeto O algo A ver, recompensa disponible Sí, recompensa por completar la Pokédex Eso lo veremos Pero aparte tendrán que dar otra cosa A algún personaje Digo yo Hola Ahí está el socio Te estaba esperando Proceso de la foto De la carmesí A ver Pero resulta que Todas las fotos están movidas Descentradas o mal enfocadas No hay ninguna digna De ser mostrada La verdad Pero Dentro de todas las fotos Que he sacado hasta la fecha Estas son mis favoritas Supongo que siempre Había estado dando Demasiadas vueltas a todo Si la teoría dice Que esto, lo otro Que si los jeces Tienen preferencia Por un tipo de técnica Sobre otra Que si esto es realmente Lo que me gustaría Estar fotografiando Etcé Contestar siempre Como apuntar a disparar No tiene más misterio Creo que eso es algo Muy importante Que olvido hace mucho Que tú me has ayudado A recordar Gracias socio Pues te lo sabré Que yo si ni siquiera Sé como te llamas A esta altura me sabe fatal Pero podrías decirme tu nombre Llamo a Andrés Encantado Andrés Es un bonito nombre Te pego a montar La verdad Igual tú ya sabéis Que podéis llamarme Gama Y que soy una fotógrafa En el morado de la fotografía A partir de ahora Puedo decir con orgullo Que me gusta lo que me gusta Se acabó el dudar De mí misma Ah, te había prometido Una recompensa Con todo lo que haces Por mí Te has ganado algo Muy especial Vamos para yo La lección Bueno, vale Y no solo eso Resulta que este grubli Tiene un hermanito Al que le encanta combatir Creo que esto Tenía más sentido Que se fuese contigo Sé que estará en buenas manos Oh, que bien Entrega algo Para que se haga muy fuerte En fin Con esto concluyo Mi visita No lo veo Me da algo de pena Pero toca decir adiós Mi grubli Es el que te ha dado Forma en una pareja Inseparable Sé que cuidará muy bien De tuya Que crecerá feliz Aunque estén separados Pero también Que en algún momento El destino Volverá a reunirlos A ellos Y a nosotros Cuidado bien De grubli Estoy convencido Pues en ese caso Digamos hasta la próxima En lugar de adiós Hasta la próxima Chao Gamma Chao Interesante visión Sí Y por el camino Pues nos hemos llevado Un Ursa Luna En su nueva variante Luna Carmesí Lo que me extraña O lo que veo Ha sido un poco raro Es que no estén Ursa Ni Ursa En la En la Porque de San Orteo Eso sí que me resultó Un poquito raro ¿Podemos ver a Ursa Luna? Podemos ver a Ursa Luna Aquí Llega el 70 Tiene ataque Luna roja ¿Qué hace eso? Ataque nuevo Supongo Ataque canalizando Toda su fuerza Y proyectándola A través de una luna Llena de color rojo Intenso Este movimiento No puede usarse Dos veces seguidas Es tipo normal Tiene esta Y este Ursa Luna Por lo que estoy viendo Es especial Sí, es especial Interesante Habilidad ojo mental Alcaza poco Un tipo fantasma Con movimiento De tipo normal O lucha Tu precisión No se puede reducir E ignora los cambios En la evasión Del objetivo Muy interesante Chicos El Ursa Luna Este Y con él Hemos completado La Pokédex De Noroteo No puede ser Si has completado La Pokédex De Noroteo Muchísimas felicidades Por tu loable esfuerzo Que actúa Todo el Pokémon Que habita Noroteo Y has vivido con ello Una aventura Que no olvidarás jamás Tan valioso Como un tesoro Ven de inmediato Verme A la zona De hierba De la senda Harana Para recibir Tu diploma Zona de hierba De la senda Harana No sé ¿Qué es eso? Por fin Le urgen ahora Un sello Que certifica Que has completado La Pokédex Enhorabuena Una vez más Por tu hazaña Has recibido Una Luna Ball Ahí está Señores Pokédex completa ¿Quiereis La senda Harana? ¿Dónde está La senda Harana? Ladera No sé qué Paso no sé cuánto El hizo El lío ¿Dónde está La senda Harana? Eso está No, no Voy a buscarlo Voy a buscarlo ¿Dónde está Senda Harana? ¿Dónde está eso? Senda Harana Pocón Escarlata ¿Dónde está esto? Es una ruta De la región De Norteo ¿Dónde? Vale Es una región Pero ¿Dónde está esto? Lugares colindantes Desfiladero del Cuerno Al Norte Villa Bersubia Al Oeste Ah, mira Esto es Senda Harana Joder Eh, ¿Quién me lo ha dicho? Esto de que Es que creo que es Cirio Creo que es el profesor Cirio Porque yo al profesor Cirio Lo había visto aquí ¿Veis? Aquí en plan Por la cara ¿Qué hacías aquí? Por la cara A ver ¿Qué tal? ¿Estás disfrutando En el campamento? ¿Qué haces aquí? Ven a ver ¿Qué tal te va? Soy tu tutor En el cine al cabo Este viaje me está sirviendo Para estudiar In situ Los Pokémon de Norteo Y no veas que Ojo Ay, perdonad Voy a hablar de mi investigación Y se me ha olvidado Que quería hablar contigo Para compensarte Por mi despiste Te invito un picnic Como sabéis Esto podría suceder Le pedí al director Claver la mesa Y todo lo necesario Voy a montar un picnic Aquí en verdad Veo golpe Pero ese bocadillo Dale, dale Me ha quedado un poco feo Pero te garantizo Que el sabor No te defraudará Ahora que quiero salir mucho De casa Estos trabajos De campo resultan Extremantes Estoy recorriendo al mundo En tu búsqueda del tesoro Te pareces el mayor De mis respetos ¿Todo esto habrá algo En la cesta? ¿Qué va a sacar? Pero bueno ¿Y esto? Oye, huevo ¿Por qué vamos dentro de la cesta? Qué curioso Antes de encontrar un huevo Pese a que Gulping Es el único presente aquí Eh, ¿lo has puesto tú? ¿Tan obvio ha sido? Sí Es uno de esos huevos Focados que aparecen Durante un picnic Un huevo de los que no se pueden Hacerse cargo Los entrenadores Que se donan en la academia Para que cuidemos nosotros De ellos Pero he pensado que sería ideal Confiarse en los entrenadores Talentosos de otras regiones De modo que me he traído Los cuantos Dicho lo cual Este es para ti ¿Qué hay en este huevo? La verdad es que Venir hasta el norte Para entrenarte un huevo Suena un poco absurdo Pero sé que contigo Queda en buenas manos Pues a por el lado Por cierto ¿Has estado usando la aplicación Pokédex desde que llegaste? Sí Yo de momento me quedaré Por esta zona Continuando mis trabajos de campo En cuanto te compones Detrás de los Pokédex Venga, decírmelo sin falta Resulta que Ya la he completado Hola ¿Qué tal? Hola Está completado No me digas que Has conseguido registrar Todas las especies Eso significa Que has completado Los Pokédex Wow Su logro realmente impresionante Gracias a ti Creo que puedo dar Por concluida Mi investigación Sobre el Pokédex Me gustaría darte Algo de celebración Por una cosa Que tenga ahora Si a mano Ah, ya sé Te regalaré este Suvenir de edición Limitada Que me compré En el centro cultural Amuleto cristalino ¿Esto para que vale? Misterioso amuleto Refulgente Que puede aumentar La cantidad de tralitos Obtenidos entre incursiones Oh, muy bueno eso Vale, ahora podrías mostrarme Un momento tu mismo roto Para comemorar tu hito Te voy a instalar En la aplicación Pokédex La función de diploma Que ha creado El director clave También recibirás un mensaje Por parte de la compañía Certificadora de la Pokédex Oh, yes Ahí nos vemos Señoras y señores Pokédex De una rota completada Ahora sí DLC completo Al 100% Debes saber Sin embargo Que este campamento Puede dar mucho de sí Y que así No dejes de descubrir Todo tipo de cosas Sobre los Pokémon de Norteo Muchas gracias Muchas gracias Profesor Cidrio Hemos Terminado ahora sí Con el DLC La máscara turquesa Chicos Todo completo Pokédex Historia Todo Chicos Lo dejamos aquí Y lo veremos Ahora sí Lo veremos con qué Lo veremos con El segundo DLC El disco índigo Que ya vendrá Ya vendrá Chicos Gracias y adiós Chao Game over 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 ¡Gracias!